Dizzy se estrena en DOO en Oriente Medio. El proveedor Lidl de contenidos SPI Filmbox ha conseguido otra victoria para telenovela turca Dizzy en la plataforma de televisión DOO en los Estados Unidos. Entregado en colaboración con la empresa de gestión de licencias de contenido con CD en los Estados Unidos, Sava Rights Management, el centro de drama turco premium de SPI estará disponible para los suscriptores del paquete arabe esencial de DOO. Establecido en abril de 2019, Dizzy emite series turcas premiadas y populares dobladas en múltiples idiomas. Llega a millones de hogares en todo el mundo, creciendo rápidamente su huella global con lanzamientos recientes en el África Subsahariana, la CEE y Europa Occidental. Más de 600 horas de series populares dobladas al árabe, entre ellas la ganadora del premium Emmy Internacional Endless Love. El fenómeno mundial Black Money Love y otras producciones de éxito protagonizadas por estrellas de primera fila como Tuba Buyuksun, Kiwank Tatitub y Farhaz Zainib Abdullah estarán ahora a disposición de los abonados. El director general de Sava Rights Management, Ali Ajoos, ha comentado el nuevo acuerdo. Una vez más, estamos encantados de ofrecer a nuestros clientes de la plataforma en todo Oriente Medio la oportunidad de añadir Dizzy. Un canal de televisión de alta calidad y rico en entretenimiento que satisfará a los espectadores más exigentes. Además de añadir Dizzy al paquete esencial Arabic de Du, estamos trabajando duro para añadir Dizzy en el mayor número de plataformas posibles. Murat Muratoglu, jefe de distribución de SPI Internacional, comentó, las series turcas se han convertido en un fenómeno mundial en los últimos años y son excepcionalmente populares en Oriente Medio. Es un placer absoluto hacer que el fascinante mundo de Dizzy sea accesible a más hogares con los Estados Unidos con Du a través de nuestra asociación con Sava. Du ya emite canales de entretenimiento familiares de la cartera de SPI, como el canal de insignia Filmbox HD, el servicio de deportes de combate en directo y artes marciales mixtas multidisciplinares Firebox HD y el centro de documentales DocuBox HD.